y siguiendo con el segundo vídeo ahora en esta parte de la comprobación ya hemos realizado el Ubuntu Server aquí está solo en solo consola y de este lado tenemos al Windows 7 y él está configurado como red está en adaptador puente permitir todo muy bien cancelado y entonces vamos a hacer ping desde aquí al entorno acá de Ubuntu Server él es el dominio vamos a hacerle un ping a la máquina ping a dc1 no 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 ping a dc1 ahí está respondiendo dc1 vamos a hacerle ahora al ping al dominio ping el sistema va diego no diego punto lan y ahí está respondiendo y lo que nos queda es ahora unirlo al al dominio vamos a ver clic derecho propiedades cambiar configuración cambiar y aquí ponemos el nombre del dominio diigo punto lan ajá el nombre era administrador ¿no? como está en inglés administrador tor y el nombre y el password era y listo ponemos el password y le damos enter vamos a ver esperemos que que se una el cliente al al dominio a ver vamos a ver ahí está y voilá mira se unió correctamente el dominio diego punto lan vamos a aceptar de reiniciar los cambios para aplicar los cambios ya vamos a reiniciar aceptar cerrar reiniciar ahora como en toda la vida en windows reinicia para hacer cualquier cosita ahora y ah no ah 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 ¡Suscríbete! Bueno, y acá está reiniciando ya, el ping Windows. Vamos a ver, iniciar, entramos. Aquí no le he puesto clave, por eso que le daba Enter directo. Cancelar. Ah, y otra cosa importante. Me olvidaba. Él está en una IP estática. Ubuntu Server también está en IP estática. Vamos a ver, está Diego.Lamber. Vamos en propiedades. Para que vean nada más. Esta es la configuración que le he hecho. El servidor de NS preferido, esta IP, es la misma que aquí. Que IF CONFIGI. Que la IP estática del servidor. 122.168.1.254. 1.254. Y la IP estática. Fuerte enlace 111, igual el manejo 11. Aceptar. Cerrar. Ahora ¿Se acuerdan que habíamos creado Un cliente Mejor dicho Un Un usuario del dominio Vamos a ver Entonces Vamos por acá No No Vamos a cambiar de usuario Ya que estábamos adentro Otro usuario Era Carlos Su nombre era Carlos Y su Contraseña era Carlos 1480 Arroba Creo que era ese Ajá Y acaba de hacer Sesión En En el dominio Mírame Interesante Interesante Agregado Es Mírame Hyname 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 Sinc Sinc Hyname A ver, a ver. A ver, equipo, propiedades, nombre de equipo, nombre completo del equipo, ahí está, con su, a el dominio, dominiodiego.lam. A ver, ¿qué pasaría si yo voy acá? Quiero ir aquí, no, no, bueno, vamos por acá mejor, acá el Diego, acá toda la red, quiero ir a propiedades, ajá, ve, no me permite, ve, está aplicada una política, y ya tendría que meter acá el administrador, administrador, y aquí abajo el subclase. A ver, recién me deja hacer algo, ve, antes no podía. Y para comprobar aquí al usuario, al usuario de Windows, vamos a hacer un pd.bedit, espacio-l mayúscula. A ver, los usuarios que hemos creado. Ok, está, as, adc, está ahí, cliente, cliente 3, guión PC, es este de acá, el Windows. El administrador, Carlos, es el otro, el que acabamos de crear para que se loguee como usuario, como un usuario del dominio. Vamos a ver acá, vamos a ver acá, guión B, pero ahora un poquito en detalle. More. Y aquí está el cliente, guión PC. Logon, long time, jueves 17 de enero a las 14 horas. Muy bien, a esa hora se ha logueado. Y el administrador, que se administró Unix, administrador. Ese es el otro usuario que se ha creado en el Dextre. Y que clase hacemos, donde está, cmd, cmd. Y ponemos ipconfig.all. Ahí está, ipconfig.all. Nombre del host, cliente 3, guión PC. Subdominio, subfijo, DNS principal, diego.lang. Híbrido, lista, búsqueda, subfijo, diego.lang. Aquí está. El dominio. Su ip, máscara, gateway, DNS, servidor DNS, aquí, Ubuntu. Entonces, si él navega por acá, debería navegar. Porque el que le va a resolver las DNS es Ubuntu, el dominio. A ver. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a cerrar YouTube. Y bueno, ahí ya está listo. Ya está. Está operativo. Vamos a cerrar esto. Bueno, y eso es todo, amigos. Y ya está. Ya está servido la tarea. Gracias. Y vayan a ir. Vean su tutorial de este amigo. El de aquí. Control, domina. Aunque yo lo que han visto, lo que he realizado, es unas configuraciones que yo lo he hecho. O al menos yo lo he cambiado a mi manera de ver, porque él hace unas cosas acá, o indica algo. A veces que, por ejemplo, en una de estas dice reiniciar, pero al reiniciar después de haber metido tu nombre de servidor, esto se borra. No, porque dice, no editar, amanece. Tus cambios serán sobrescritos. Pues usted le pone aquí, y él dice aquí, ¿no? Ahora reiniciamos el sistema. Usted lo reinicia y no le va a aparecer, está borrado. No va a tener este, IP ni nada, no hay servicio. Solamente va a aparecer el dominio. El dominio. Entonces aquí lo que tiene que hacer es, no reiniciar, continuar, no más con el, continuar con el, con el tutorial. Y listo. Y en otra parte de aquí, la otra, la otra observación es que, ¿Dónde estás? SMB. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, al hacer este comando, no le va a aparecer esto. Entonces aquí, ¿qué tiene que hacer? Reiniciar. Después de hacer todo esto hasta acá, reinicia. Y es en este comando, y recién funciona. Aunque aquí él no lo dice. Y listo. Bien. Bueno. Espero que le haya servido. Gracias. Y será hasta otra oportunidad. Gracias.